Y la desnutrición y la pobreza extrema podría ser la causa por la cual se incrementa el número de niños que nacen con enfermedades congénitas, malformaciones o deficiencias del desarrollo en la aldea Asunción Chivó, ubicada a sólo 40 kilómetros de la ciudad capital. Debido a la mala alimentación y otros factores, se han incrementado los síndromes de Down y otras enfermedades extrañas en la aldea Chivó, en San Juan Zacatepeques. La situación es preocupante para los padres de familia, ya que cada día incrementan estos casos. La pobreza es evidente. La mayoría se dedica a la agricultura. Cada familia tiene más de cinco hijos. Se estima que nacen de 10 a 12 niños diariamente. Las mujeres, debido a la pobreza que enfrentan, aseguran que no compran vitaminas durante su embarazo y comen en algunas ocasiones una vez al día. Los nacimientos de niños con discapacidad son frecuentes. María Feliza tiene cinco años. Padece de síndrome de Down. Sí, aquí hay muchos hijos que están, sí, ni especiales. Sí, eso no habla, no entiende mucho. ¿Cuántos años tiene la nena? Tiene cinco años. En la aldea Asunción Chivó se estima que habitan más de 3.000 personas, entre niños y adultos. María Subuyú tiene nueve hijos. Su hija Nidia nació con síndrome de Down. Cuenta que tiene tres años. ¿Cuántos hijos tuvo usted? Nueve. ¿Nueve hijos? Sí. ¿Y es la más pequeña? Hay otro hermano, es más pequeña. ¿A veces no tienen para comer? Sí, hay veces que no tienen, entonces, son unos poquitos de tomate asado, eso vamos a comer. La hidrocefalia es un trastorno cuya principal característica es la acumulación excesiva de líquido en el cerebro. La cabeza crece constantemente. Katy tiene dos años y es cuidada por su abuela, mientras su madre trabaja. Ahora, si toca, va, ahora. Sí, hay que hacer, solo en su piel, no se mueve por eso. Es que está mal ahí. ¿Sabes qué tiene? ¿Sabes qué enfermedad tiene? No sé yo. A Carlitos le detectaron hidrocefalia. María tiene tres hijos. Refiere que por falta de recursos no asiste a sus terapias, ya que no puede caminar y le cuesta masticar. Le recomendaron utilizar equipo ortopédico que tiene un costo de aproximadamente 8 mil quetzales. Dinero con el que no cuenta. Se levantaron dos venas en la cabeza, por eso fue que le fue creciendo la cabeza. Y ahorita estoy luchando para que él cambie, no me cambie. Y solo enfermo se me mantiene, cada 8, cada 15 con el doctor. Lo tengo. Y ahorita que estoy llevando terapia me han pedido un padrino para que lo patrocine y no lo he conseguido. Los defectos en recién nacidos y enfermedades genéticas incrementan. La tasa de mortalidad y desnutrición se refleja en la aldea Chivó. Pese a estar cerca de la ciudad capital, autoridades de gobierno aún no visitan la comunidad afectada por altos índices de pobreza extrema. En nuestra nota de cierre, mañana inicia la cuaresma. Cientos de fieles católicos acudirán a los templos para la imposición de la cruz de ceniza. El miércoles de ceniza es para los católicos día de reflexión y el inicio de la cuaresma. Los feligreses asisten a la misa a la imposición de la cruz de ceniza, como muestra de arrepentimiento y reflexión. La ceniza se elabora a través de la quema de flores del Domingo de Ramos del año anterior, que recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Las cenizas son bendecidas y colocadas en la frente de los fieles en forma de cruz. Según los sacerdotes, el inicio de la cuaresma en Guatemala es muy representativa. Pero en los últimos años, aún más importante, por los hechos de violencia que han dejado dolor y miedo en la sociedad. El llamado en el presente año es a la conversión y arrepentimiento para lograr alcanzar un nivel de vida en armonía y paz. Y bueno, así le ponemos punto final a esta emisión de hoy, martes de carnaval. No sin antes recordarles que mañana, miércoles 13 de febrero, hay 13 noticias arriba a sus 7 años. 7 años de llevarle lo más completo de la información nacional, internacional y por supuesto deportiva, 7 años de trayectoria periodística. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe mañana en nuestra emisión de aniversario. Por cierto, mañana miércoles desinicia, inicia también la cuaresma. Buenas noches, que descanse. Buenas noches, que descanse.